El tema del FITUR que conjuntamente hemos estado ocupados y preocupados, tanto el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, como yo con mi calidad de presidente de la Diputación de Sevilla, intentando pues las últimas semanas hacerle ve a la consejería, hacerle ve al gobierno de Andalucía, pues la situación, las explicaciones, las motivaciones que nos llevaban a pedirle una reconsideración sobre el tema del FITUR para que todas las provincias pudiéramos ir a esta edición de FITUR, a esta Feria Internacional de Turismo, que es importantísima, porque pudiéramos ir de la forma más cómoda posible. Desafortunadamente a diez días del comienzo de FITUR esto no ha sido posible, yo se lo he expresado personalmente en una reunión de casi tres horas el pasado lunes al consejero, esperaba que a lo largo de esta semana hubiera algún tipo de reacción por parte de la Junta de Andalucía, pero ya siendo viernes, hoy, estando a diez días del comienzo, pues ya lo damos por imposible. Nuestro planteamiento es un planteamiento muy sencillo, la edición de FITUR de este año 2024, pues ha supuesto la ruptura del consenso, ha supuesto la ruptura del diálogo y ha supuesto en gran parte la ruptura de la cogobernanza, es decir, la Junta de Andalucía que tanto intenta predicar eso del co-gobierno, que le pide al gobierno de España, pues esa cogobernanza en muchos aspectos, lo cual a nosotros nos parece bien, pues no predica con el ejemplo en Andalucía, con lo cual se ha roto ese consenso, un consenso que permitía que todas las provincias de Andalucía fuéramos por igual a FITUR. A nosotros nos parece que la consejería tiene legitimidad para definir el modelo, pero no tiene legitimidad para romper el consenso, que había sido un consenso muy complicado, muy difícil de conseguir a lo largo de los años y que posibilitaba un equilibrio territorial, un equilibrio basado en la solidaridad, donde todo el mundo iba prácticamente en las mismas condiciones a FITUR para dar una muestra evidente de lo que es Andalucía en su conjunto.